¡Aaah! Buenas noches familia de San Luis Potosí, para nosotros es un honor estar nuevamente con ustedes. Gracias por su presencia, pese a las inclemencias del tiempo, pero vamos a divertirnos. Felicidades y queremos que se brinde el aplauso más fuerte de esta noche para todos ustedes. Gracias San Luis Potosí por invitarlos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!